¡Viva un selector! ¡Y este es el mejor! ¡Hoy! A veces caigo, a veces me levanto, otras veces no me muevo, otras veces ya no pienso Quisiera encontrar el estado mental que me haga salir de esta triste soledad Y esta vez yo no sé qué hacer Cien mil versos cantaré sin saber Quisiera estar entre la multitud y así diluirme sin tanta gratitud Y es que a veces lo deseo y otras veces lo tengo Pero reconozco que mi sol es por dentro Y es que a veces yo no sé qué hacer Cien mil versos cantaré sin saber Cien mil versos cantaré sin saber A veces siento, otras veces estoy muerto y me niego a aceptar esta triste realidad A veces me enredo en diversiones falsas Porque estas por lo menos siempre me levantan Y es que a veces yo no sé qué hacer Cien mil versos cantaré sin saber Y es que a veces yo no sé qué hacer Y es que a veces yo no sé qué hacer Y es que a veces yo no sé qué hacer Cien mil versos cantaré sin saber Y es que a veces yo no sé qué hacer Cien mil versos cantaré sin saber